Biblioteca BP de 81 Hugo Martín Pérez La Hora del Cuento El monstruo que le temía al agua y al jabón Este es un monstruo que estaba encerrado en una botella por mucho tiempo Se movía tanto, tanto que un día logró salir de allí Y caminó por un largo bosque y llegó a un pueblo Aquí me voy a quedar, buscaré una casa y entraré Encontró una casa abierta y entró en ella, encontrándose con Eugenio Un pequeño niño que jugaba con muchos juguetes ¿Quién eres? dijo Eugenio Y el monstruo dijo ¡Ur! ¿No me tienes miedo? No, dijo Eugenio Y el monstruo se quedó jugando pensando quedarse allí y enfermar a todos ¡Eugenio! ¡Hora del baño! dijo la mamá Y el monstruo asombrado dijo ¡Oh! ¡Agua, jabón, bañarse! ¡No! ¡Yo me voy de esta casa! dijo el monstruo Porque eso me mata y salió corriendo de la casa El monstruo caminó, caminó por todo el lugar Y en cada casa encontraba un letrero que decía Aquí no hay lugar para quienes no usen agua y jabón Entonces el monstruo se alejó de aquel lugar Desde entonces nadie sabe que fue de él Fin Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.